Nos encontramos aquí ya con la presidenta de Moroleón. Pues bienvenida, primeramente, que nada, muchísimo éxito. Hemos visto que ha estado trabajando ya desde días anteriores. ¿Cuál ha sido ese recibimiento del municipio? Ha sido padrísimo. El recibimiento de nuestro municipio ha sido padrísimo. ¿Y saben por qué? Porque todos ya estamos hartos, porque todos estamos cansados de que no se haga nada, porque el gobierno es ajeno, es apático, no es amigo. Pero ¿qué creen? Que hoy vamos a hacer todo diferente, porque vamos a ser unidos, de la mano cercana. Se acabó eso de idolatrar al político. Hoy somos ciudadanos y hoy queremos un cambio. Así que lo que les quiero decir es que estamos para ustedes, mi familia, estamos al servicio de verdad, con todo nuestro corazón, para que ustedes sientan la confianza de acercarse a nosotros y decirnos sus inquietudes, sus necesidades. Yo sé que va a ser difícil cubrirlas, pero vamos a lograr poco a poco, cerrando cada una de nuestras grietas, pues económicas, emocionales, comerciales, de seguridad, pero lo vamos a lograr. ¿Algún eje al que se le vaya a dar prioridad ahorita al inicio? Me preguntan lo del eje. La verdad sí tenemos lo que es seguridad y comercio, pero hoy nos entregan una presidencia, un ayuntamiento muy tristemente mal cuidado. Me duele porque es el dinero de mi gente, es el dinero de nuestro pueblo, que confió más de seis años en administraciones y hoy nos entregan basura. Me dolió mucho porque es dinero que a mi gente le cuesta, que a mi gente siembra, a mi gente teje, a mi gente cose, le duele su espalda. Yo soy tianguera y fui tianguera. No se vale. Entonces vamos a luchar para cuidar los intereses de cada uno de ustedes. Entonces, seamos quienes seamos, hoy va a haber igualdad, todos somos iguales y vamos a luchar juntos. Verán que lo vamos a lograr porque la unión hace la fuerza. Así es, pues desearle muchísimo éxito a lo largo de esta administración. Así será. Y pues por supuesto que estaremos muy al pendiente de cada una de nuestras actividades. Gracias. Es un honor. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.